¿Sabías que Holanda es uno de los países más felices del mundo? Según el ranking anual que hace la OMS al respecto, Holanda está en el lugar número 5. Ellos tienen un excelente nivel de vida, mucho equilibrio entre su vida laboral y vida personal, además de ser una sociedad muy respetuosa de las diferencias de cada persona, de cada religión, creo, etc. Son muy, pero muy respetuosos de eso y todos al final tienen su espacio, en la medida que sepa también respetar al resto. Eso ha sido de las cosas que más me han llamado la atención de acá, porque, por ejemplo, cuando uno va a visitar el barrio rojo de Amsterdam, primero que se encuentra en el centro de la ciudad, en un barrio de una construcción maravillosa, de los barrios más antiguos incluso acá de la ciudad. Está todo muy ordenado, muy limpio, regulado, etc. Al mismo tiempo tú encuentras una misma cuadra, una iglesia, un jardín infantil y el barrio rojo. Y las personas al final ni se inmutan, básicamente porque en la medida que cada uno respete la libertad del otro, todos pueden vivir al final en armonía. Eso creo que es de las mayores impresiones que me estoy llevando de acá y de las cosas que creo que uno podría aprender a llevar a cabo también en la vida de cada uno, porque muchas veces cuando conocemos algo que nos asusta, que nos parece distinto, que no es lo que tal vez nosotros queremos, lo que nosotros valoramos, muchas veces nos asustamos de eso y tratamos de simplemente prohibir las cosas. Justamente, acá el símbolo de la ciudad tiene que ver con tres X, que muchas personas pensarían que es sexo, droga y rock and roll, pero en verdad se le dan distinto tipo de interpretaciones. Y una que a mí al menos me gustó y me hace mucho sentido con lo que yo he visto, tiene que ver con que representarían la libertad, la tolerancia y el respeto. Yo creo que es algo que acá se respira en las calles al ver, como les digo, la multiplicidad de personas, de credos, etcétera, que uno puede ver cómo conviven en paz. Creo que acá han logrado una buena manera de tener el sistema, por ejemplo, regulado. Por ejemplo, el tema de los coffee shops de marihuana, que acá mucha gente viene justamente por el turismo de la droga, se podría decir, pero acá hay una cosa que está súper regular, no es que la marihuana sea legal en Holanda, solamente la puedes consumir y comprar dentro de estos coffee shops, en los cuales, por ejemplo, está prohibido que te vendan alcohol. Solamente pueden venderte algunas cosas para comer y los temas de marihuana, los queques, etcétera. Y asimismo, en los lugares donde venden alcohol no pueden vender tampoco marihuana. Y en ese sentido, de esa manera lograron también sacar como el tema del contrabando, el tema de la drogadicción de las calles, porque al parecer en la historia de Holanda hubo una época donde acá estaba el tema muy desorganizado, muy excesivo, y había un tema importante con el tema de la heroína, y con este tipo de medidas al final fueron regulándolo, y hoy día al final lo tienen mucho más controlado. Lo mismo también con respecto a la prostitución, que este al ser un puerto, al parecer desde el siglo XV más o menos, que era muy común que existiera este tema de la prostitución en las calles, porque venían los puertos, los marineros venían llegando después de meses a veces en alta mar, y cuando llegaban muchas veces se iban a refugiar en estos lugares. Ahora cuando lo regularon también bajaron las tasas de delincuencia, el tema también de salud, porque al final las prostitutas también acá están cubiertas por un seguro de salud, pagan sus impuestos, y al final aprenden a vivir como un ciudadano más, simplemente que cumplen una función que para algunas personas les podrá parecer apropiada y para otras no, pero el punto creo que es mucho más sano, que sea algo regulado, algo controlado, y que al final también les brinda dignidad y condiciones de salubridad y de seguridad a las personas que se dedican a este rubro, así también como a los clientes, porque también saben que están yendo a tomar un servicio en un lugar o con determinadas personas que van a estar con sus también exámenes de salud, etcétera, al día, lo que creo que obviamente es muy positivo. Independiente de lo que cada uno pueda pensar al respecto, porque al final aunque uno no quiera o no esté de acuerdo con el tema de la prostitución, con el tema de las drogas, etcétera, creo que, de nuevo, acá hay un ejemplo de ser civiles, de ser democráticos, de permitir al final ser prácticos y en vez de tratar de tapar la realidad con un dedo, pensando que al prohibir algo eso va a dejar de existir, acá le buscan la manera de reducir, por ejemplo, las consecuencias negativas que cualquiera de estas actividades podría traer, así mismo como aumentar las condiciones de seguridad para adquirir estos servicios o estos productos también, como sería en el caso de la droga. Llevándolo también para otro lado, es muy importante entender que en Holanda no significa acá que sean todos desenfrenados y que estén todos justamente todo el día drogados, etcétera, simplemente acá lo regulan y al parecer las familias holandesas son bastante conservadoras en algunos aspectos, en el sentido, por ejemplo, de valorar mucho la vida familiar, el equilibrio entre la vida personal y la vida del trabajo, salen relativamente temprano del trabajo y tienen tiempo para estar en familia, por ejemplo, acá leí una investigación que decía que el 85% de los jóvenes acá en Holanda toma desayuno junto a su familia en las mañanas, que es una práctica completamente común. Además, muchos de ellos también tienen tiempo para poder ir a almorzar todos los días a la casa, lo que también permite que los niños tengan más tiempo con sus padres, así mismo como es una ciudad segura, los padres permiten que los niños vayan siendo cada vez más independientes y puedan jugar en las calles, hacer sus cosas. Cuando los niños hacen esto, implica también que los padres tienen más tiempo para ellos y cuando tienen más tiempo para ellos pueden coquetear más, pueden salir más, pueden tener una vida de pareja también rica y unos padres felices, es natural también que puedan entregarles mejores condiciones de vida a sus hijos. Esa es la Holanda que realmente a uno se le escapa porque nos vemos al final lo que se está llevando la atención tiene que ver con estos temas más liberales, pero creo que es importante también poner atención a este otro tipo de variables que también son relevantes y que expliquen en alguna medida el nivel de satisfacción que tienen los holandeses con su vida. Como mencioné en algún momento, Holanda fue el primer país del mundo en aprobar el matrimonio homosexual, así como la adopción homoparental. Esto ocurrió el 1 de abril del año 2001, pero ya venía desarrollándose desde los años 90, si no me equivoco, el 98 fue cuando tuvieron como el equivalente al acuerdo de unión civil y ya en el 2001 permitieron este tema del matrimonio y la adopción. Y las condiciones, por ejemplo, con respecto a la adopción homoparental eran que tenían que llevar al menos tres años de relación, lo que es lo mismo que le piden a las personas heterosexuales. ¿Qué más igualitario podríamos ser que eso? Al final, acá todas las personas tienen derecho a las mismas cosas en la medida que cumplan con los requisitos que se les establezcan, independiente de cuál sea su sexo, su orientación sexual, su situación sentimental, etc. Una cosa que es maravillosa y que también la geografía del lugar permite es que como por algo se llaman Países Bajos, es tan plano todo que las distancias son en general cortas y las pueden hacer en bicicleta. Ese es el medio de transporte oficial. Y por lo mismo es importante tenerlo claro, porque acá primero que nada uno ve que hay bastante poco auto y que los que tienen la prioridad en todas partes son las bicicletas. Incluso en los semáforos hay que tener cuidado porque de repente lo que para uno sería muy normal, que uno vea un paso de cebra y la luz roja y uno asume que uno podría cruzar con la luz verde para uno, ¿cierto? Las bicicletas ahí también parecen que tienen prioridad porque no se detienen. Así que tengan ojo en caso de que vengan para acá. Además, otra cosa que me encantó de Amsterdam tiene que ver también con todo este sistema de canales que son cerca de 300, si no me equivoco, canales que están dando vuelta alrededor de la ciudad. Las personas en ese sentido pueden tomar tours en los botes y así mismo también pueden arrendar botes. Justamente el domingo hicimos, no, el sábado, perdón, hicimos un tour con Felipe y con unos amigos que nos fuimos a arrendar un bote y recorrimos los canales. Fue maravilloso, muy lindo. Una manera también de conocer la ciudad desde otro punto de vista que especialmente para nosotros de Santiago es algo que no tenemos la posibilidad de hacer. Esperemos que algún día tal vez todo el Mapocho navegable se haga una realidad, pero es muy bonito verlo así. Y de nuevo, les recuerdo que a mí al menos Holanda y en particular Amsterdam me han encantado tanto por las personas así como por la arquitectura y por la manera que tienen de vivir la vía. Esto mismo que les decía de que andan en bicicleta para todos lados es una manera también de hacer ejercicio, de mantenerse sanos, de evitar también la obesidad. Uno en general ve a personas bastante en buena forma. Entonces creo que matan dos pájaros de un tiro con eso. Ojalá que podamos seguir imitando algunas de estas cosas que uno vea al menos que en algunas comunas de Santiago se está empezando a incentivar este tipo de iniciativas. Así que ojalá que podamos rescatar al menos las cosas buenas de acá. Nadie dice que sea necesariamente esto un paraíso ni nada por el estilo. Todas las cosas tienen lados de luz y de sombra, ¿cierto? Hay maneras o cosas que nos podrían gustar o no. Pero creo de nuevo que el fondo de la filosofía un poco holandesa me ha encantado. Que básicamente es vive y deja vivir. Y como te digo, todos tenemos derecho a vivir en paz, a vivir con seguridad, a vivir sin ser discriminados por quienes somos, cómo nos comportamos, las cosas que queremos hacer en nuestro tiempo libre. Bueno, espero que les hagan sentido estos comentarios y que si algún día vienen acá a Holanda me comenten también ahí qué tal ha sido su experiencia. Los que ya vinieron también, déjenme comentario abajo. Si es que, no sé, comparten o no algunas de las cosas que les he comentado en este video. Nos vemos. Un abrazo.